Música 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 Tenemos un proyecto Se llama The Concept El Concept Y no tenemos como un limite de personas en ese proyecto Trabajamos con mucha gente No solo bailarines de hip hop También bailarines de danza contemporánea, bailes clásicos Salsa, rumba No recuerdo muy bien La primera experiencia Como por ejemplo la primera vez que oí Música de hip hop Pero bueno, si la vez Que más fuerte fue, fue cuando empecé a bailar Que un día Salía de la escuela En la secundaria Y... Empiezan a llegar a la escuela muchas amistades Mucho... Muchas personas a hacer breakdance Osea, muchos b-boy Y vi eso y me quedé impresionado realmente Y a partir de ese día contacté con ellos Muchos los conocía Y empecé a entrenar Empecé a practicar breakdance Música 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 Bueno, la comunidad de Ijo ahora aquí en estos momentos Está... Está creciendo poco a poco Se están haciendo Más eventos Que están dando Más conocimiento A... A la mayoría de las personas de aquí de Cuba De que trata realmente Eh... Esto que hacemos De que trata el baile Cómo se baila Cómo se compite Cómo se comporta En la comunidad Los muchachos Cómo se... Cómo interactúan Antes no había esta... Tanta información Como ahora Ni se estaba... Ni se estaba trabajando tanto Como ahora En... En lo que es la comunidad Y... He visto... Con el paso del tiempo Un incremento... Gradual Y... Y sustancioso De... De la cultura de Ijo aquí Mi sueño en la vida... Tener mi propia academia Una academia donde... Se den buenas clases Que haya profesores calificados para... Uno... Dos... Tres... Ah... Hacemos... Dos... Tres... Cuatro... Y... Uno... Dos... Con mi concepto Eso es muy bien Llevarlo a mi concepto A mi forma de pensar Y... Y... Y donde... Todas las personas que quieran ir a practicar Mucho más... Que de practicar... Se diviertan y la pasen bien Lo primero que hacemos como coreógrafos Es... Es... Tratar de... De entender que queremos decir Porque... Tratamos de hacer eso siempre Aunque sea G-Hop y aunque sea comercial Tratar de decir algo De darle un mensaje a la gente Luego... Tratar de que ese tema sea un tema también que interese Un tema de... Que le interese a la comunidad y tal Y luego de eso empezamos a pensar en los pasos Y los pasos van acorde a una idea Que ya tenemos ahí Y tratamos de que el proceso creativo sea... El tiempo justo No que sea rápido Tratamos de pensar en cada paso Cada cosa que va Por qué va Por qué queremos hacerlo así Para que la idea llegue como debe llegar G-Hop me gusta porque es una manera... Siento que es una manera muy libre de expresarme Siento que... Cuando yo descubrí G-Hop Sentí que estaba en el camino correcto Siento que... Que es mi medio, me siento cómodo ahí En Cuba G-Hop no tiene una aceptación... Muy grande Aquí... No... No apoyan tanto G-Hop Queremos que eso cambie Y por eso estamos trabajando mucho, 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 mucho En que eso cambie Ahora ha cambiado un poco Y están apoyando un poco más Están haciendo un poco más de festivales y cosas Pero sigue siendo... Para un público muy chiquito y tal Estamos tratando de que eso cambie ¡Vamos! 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 Una herencia espiritual donde millones de siglos son la fuerza de mis genes Mi nombre es Amel Incera Cepeda Y mi A.K.A. es Misión Raíz Yo vi la postura de la película De Marc Levin Y Sal Williams Es el principal artista El principal personaje Y dije Quiero ver este film Porque vi la canción Ya sabes Good E-Mob Dead Press Y muchas personas Y dije Quiero ver este film Y dije Eso es lo que quería hacer Yo creé esta conexión Desde el principio Porque no tengo No tengo acceso a álbumes O a videos O a libros O a poesía O a poesía O a poesía O a poesía Y mi principal Sorte Era la bebida Para 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 la bebida Y creé mi propio Especial En mi forma Y luego Emoté 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 Hay muchas virtuosidades y muchos valores. La gente tiene que saber sobre Hip-Hop y desarrollar toda esta cultura en la comunidad, en la sociedad. Porque tiene el valor de cambiar la sociedad o crear un cambio en la sociedad. A través de las líricas, de la música, a través de los valores, para la raza, para la herida, para la música. Soy la victoria en la voz del grito de un hombre libre. La corona por la gracia de una humildad reversible. Una herencia espiritual donde millones de siglos son la fuerza de mis genes. Y el intelecto de otros les resulta inconcebible. La luz de una resistencia que de coraje es visible. No existe sometimiento, respeto afrodescendiente. Los ritmos del corazón de una Díaz por acá alimenta los sentidos. Soy energía vital, místico amor inmortal, arquitecto del destino. Soy los pasos de un león con garras en tierra firme, bendecido en lo divino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!